¿Qué es lo primero que quiero hacer es introducir un poquito por qué hacemos esto en la EOI, en la Escuela de Organización Industrial? Tiene que ver con varias cosas. La primera de todas es probablemente nuestra vocación en el mundo digital, que llevamos ya muchos años trabajando en él. Hacemos muchas cosas alrededor de negocios digitales. Estamos haciendo constantemente prospecciones de mercado, analizando nuevas tendencias, lo que va a ser el interés del futuro. Pero también tenemos programas específicos, como puedan ser el nuevo programa de Big Data y Business Analytics, y el máster de Dirección de Empresas de Negocios Digitales. ¿Por qué os cuento esto? Porque dentro de este máster, específicamente, tenemos un módulo, un módulo que es el módulo de financiación. Y entendemos que las iniciativas de crowdfunding, como las que os vamos a presentar hoy, son básicas en la formación de todos nuestros alumnos. Este evento, por tanto, está enmarcado dentro de esas iniciativas. Yo quiero ser muy breve y os quiero dejar con nuestro ponente, que es Javier Martín. Javier Martín es una de las personas con mayor experiencia en el mundo digital en España. Es un emprendedor desde el año 2000, probablemente, o incluso antes. No mucho antes, porque tampoco tiene esa edad para ser emprendedor mucho antes. Su actividad principal está alrededor de una compañía, un blog, que es Logic. Probablemente el blog de emprendimiento en España, o de negocios en Internet en España, más importante. Aunque él tiene colaboraciones con todas las grandes compañías en España. Con Telefónica, con todos los grandes bancos, con Vodafone. Hemos creído que el crowdfunding, que es un concepto que os va a explicar, pero que probablemente es una evolución de algo que conocemos desde hace muchísimos años, que son las cuestaciones públicas. Realmente, probablemente es una cuestación pública puesta en Internet, como mecanismo de financiación de iniciativas, de todo tipo de iniciativas. Entendemos que ese tipo de financiación es una financiación que encaja perfectamente con todos nuestros negocios, o con todas nuestras líneas de formación en España. No quiero insistiros más, os dejo con él. Estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Y él nos va a dirigir y os dejará preguntar todo lo que queráis, seguro, al final o durante la presentación, como vosotros queráis. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a aprovechar una hora y pico para aprender un poco entre todos de crowdfunding y ver todas las iniciativas, las innovaciones, las oportunidades. Creo que el título de la charla hablaba de oportunidades y creo que es lo que mejor define lo que podemos ver hoy aquí. Porque, bueno, inicialmente, por lo que yo he estado viendo desde que empecé más o menos a pensar o a ver y a entender un poco el crowdfunding y sobre todo porque creo que ahora realmente es cuando estamos viendo que empieza a ser algo real, ya no son solo expectativas o posibilidades o algo que sería muy interesante que fuera una realidad. Ahora ya es algo real y donde realmente hay oportunidades para todos los que estamos aquí y que podemos estar interesados en ellos y para todas las personas que tengan una idea, que también creo que era él en el título de la charla, pues hablaba de la oportunidad de hacer la realidad, las ideas, gracias al crowdfunding. Bueno, yo he estado vinculado de distintas formas con el crowdfunding, de una manera más activa o más como observador desde mi blog. Creo que al final acabaré muy vinculado porque es un tema que me atrae muchísimo y todavía no sé bien en qué forma va a ser, pero ahora os voy a comentar algunas de las formas en las que estoy vinculado. Lo voy a intercalar a lo largo de la charla en distintos momentos. Os voy a empezar hablando un poco cómo surgió mi vinculación y luego los aspectos concretos en los que he estado trabajando en temas de crowdfunding. Por lo tanto, no es solo que desde mi blog esté viendo cuál es la evolución de todo este fenómeno, sino que también he estado trabajando de manera activa en temas de crowdfunding. Como os he dicho en la presentación, mi blog es logic.com. Ahí hablo de startups, hablo de emprendedores, hablo de nuevas iniciativas en internet, de negocios de internet, como puede ser comercio electrónico, redes sociales, todo lo que tiene que ver con portales, con webs. Y sobre todo desde el punto de vista de negocio, ahora mismo acabo de publicar una noticia de que TripAdvisor, que es una empresa de viajes muy importante en internet, acaba de comprar un portal español de alquiler vacacional. Bueno, pues ese tipo de cosas son los que publico en mi blog. Y entre ello, pues desde que empecé a escribir en el año 2003, pues poco a poco he ido viendo cuáles son las novedades y las iniciativas. Pues sí, en 2003 ya había mucho avanzado de todo lo que tiene que ver con portales. Estaban empezando a ver pues todo el tema de los blogs, las redes sociales, pero comercio electrónico pues era muy incipiente, temas de móviles apenas había, ¿no? Desde luego de crowdfunding no se hablaba nada y cuando yo empecé a escribir de ello ni siquiera tenía nombre, ¿no? Entonces, igual que entiendo que cuando se empezaron a hacer las primeras iniciativas offline para apoyar proyectos o ideas que tenía la gente, todo lo que tiene que ver con el mecenazgo, pues tampoco se pensaba tanto en el concepto. Lo que ocurre es que ahora pensamos mucho, le damos mucha importancia al concepto y en internet, pues es una realidad, ¿no? Hay que llamar de alguna forma, hay que llamar las cosas, igual que hemos vivido los últimos años toda la tendencia de la web 2.0, que ahora ya prácticamente no hablamos de ella o de la web social, pues ahora una tendencia y innovaciones importantes se están produciendo en torno a todo lo que tiene que ver con el uso que hace la gente de la tecnología y en este caso del crowdfunding, ¿no? Bueno, hecha esta introducción, ya os comentaba, pues que el crowdfunding viene un poco de todo lo que tiene que ver con el mecenazgo. Creo que el ejemplo de la Estatua de la Libertad es interesante representativo en el sentido de que fue un proyecto financiado por la multitud, por así decirlo, podríamos decir que es un crowdfunding offline, ¿no? Un regalo de los franceses a los americanos, pero que también, como representa el aspecto de la libertad, pues el crowdfunding también es libertad en el sentido de que da la oportunidad de no tener que depender de una serie de elementos y de instituciones y de cuestiones que hasta ahora podríamos decir que a los emprendedores o a los creadores nos restaba libertad para poner en marcha los proyectos. Podríamos decir que el crowdfunding forma parte de una tendencia que ahora después comentaremos de todo lo que tiene que ver con los negocios que se hacen entre personas, donde se eliminan intermediarios. Una parte importante de esos intermediarios son instituciones que cada vez van teniendo menos relevancia dentro de todo lo que tiene que ver con los negocios o con las iniciativas que realizan las personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, en tanto un poco ver que el crowdfunding no es algo que se ha inventado en Internet, sino que viene de cosas que ya se estaban haciendo a nivel de mecenazgo y a nivel de promoción de proyectos por parte de la gente, de la sociedad, y por otro lado, la libertad que supone para la gente que tiene ideas y que tiene proyectos, el no depender, como hasta ahora, pues de determinadas instituciones que tanto o por la aportación financiera o por otro tipo de aportaciones, pues eran muy necesarios y que cada vez lo van siendo menos o al menos va habiendo otras oportunidades para hacerlo sin depender de ellos, ¿no? Os decía que iba a comentar un poco mi relación con el crowdfunding o de dónde viene todo esto porque también está relacionado en el sentido de que no tanto por la no dependencia de las instituciones, sino porque realmente hubo un momento determinado donde Internet no se podía contar con las instituciones, pues surgió un poco esa idea de ya que no podemos contar, en este caso, con los bancos o con los inversores o con instituciones públicas que financien los proyectos, pues vamos a hacerlo por nuestra cuenta, por así decirlo, es un poco una reflexión, era diciembre de 2006, hay que ponerlo en situación, en ese momento en España no había Business Angel o había desde luego muchísimos menos que hay ahora, si ahora ya consideramos que hay pocos, aunque sí que hay varios cientos, y os puedo asegurar que hay varios cientos de Business Angel invirtiendo en startups en España, en el 2006 pues había realmente muy pocos, tampoco había, las instituciones públicas no estaban apoyando este tipo de proyectos, ahora sí que tenemos instituciones públicas como ENISA, CEDET y otras instituciones apoyando proyectos innovadores, no había fondos de inversión y ahora pues sí que hay fondos de inversión especializados en invertir en startups, entonces realmente estábamos en el desierto y era una realidad en lo que se refiere a negocios de internet, también en negocios de tecnología e innovación en general, pero internet que era lo que yo conocía, pero lo cierto era que sí que estaban surgiendo proyectos, para que os hagáis una idea, por esa época en diciembre de 2006 fue la primera vez que publiqué sobre 20, sabéis que 20 luego ha llegado a ser un gran éxito, cuando 20 empezó pues desde luego no era nada conocido y de los cuatro inversores que había en empresas de internet en España, dos invirtieron en 20, por reducirlo mucho al extremo, pues esa era realmente la situación, veníamos de la burbuja de internet, del año 2000 al año 2005, prácticamente nadie se atrevía a hacer nada en internet, porque no había apoyos y tampoco había tanto mercado como para arriesgarse, muy pocas empresas lo intentaron, algunas lo han hecho y lo han hecho bastante bien, como Idealista y Top Rural, pues fueron empresas que surgieron en ese momento de incertidumbre después de la burbuja de internet y que por su perseverancia pues han conseguido bastante éxito, pero prácticamente nadie lo intentaba, sin embargo en 2005 hubo como un resurgir de todo el tema de las empresas de internet, bastante potenciado por las tendencias que venían de Silicon Valley y por todo el tema de los blogs y por comienzo de todo lo que tiene que ver con redes sociales, un poco el comercio electrónico, ya empezaban ahí pues proyectos como Bybee, Privalia y demás a fraguarse, en ese momento había emprendedores que querían hacer cosas pero no había ni inversores ni bancos ni instituciones que quisieran apoyarlas, entonces los que estábamos un poco en ese movimiento por así decirlo de emprendedores dijimos, bueno pues si el dinero necesario para levantar estos proyectos no lo ponen las instituciones, pues vamos a ponerlo nosotros, que aunque no tengamos tanto como puede tener un banco o un gran inversor, pues al menos nos juntamos muchos y creamos eso que yo publicaba ahí como un mercado de empresas web 2.0 donde ya que uno no puede poner 100.000 o uno no puede poner un millón, pues vamos a juntarnos 100 o 1.000 y ponerlo, pues eso en ese momento sonaba muy bien, como podéis imaginar, pues hacer eso en España y no dedicándote a ello y por muchas otras razones simplemente se quedó en una idea, pero es una idea que ha estado rondando durante bastante tiempo en mi cabeza y en el de mucha gente que aunque al final yo no he llegado a hacer esto como tal sino que ha habido otros muchos que sí que quizás han contado con el tiempo, la dedicación y sobre todo con el foco para hacerlo y que ahora es la realidad del crowdfunding y que es lo que os voy a contar a continuación. Siguiendo con esto, bueno pues de dónde vienen un poco las tendencias estas que os comento y en qué se apoya el que el crowdfunding pues en este momento esté funcionando realmente bien. Por suerte cada día tenemos noticias que nos hacen ver que es una realidad y que ya no se trata simplemente de expectativas. Me apoyo en tres aspectos principales, por así decirlo, para ver que el crowdfunding es una realidad que se mueve en un contexto bastante relevante. El primero es todo lo que tiene que ver con el consumo colaborativo, es lo que hablaba antes de la libertad, es lo que tendría que ver con la eliminación de intermediarios. El consumo colaborativo en estos momentos es una de las mayores tendencias en Internet, junto con el comercio electrónico que ya está bastante asentado y con el tema de los móviles podríamos decir que son las tres principales tendencias en Internet. El consumo colaborativo va de eliminar intermediarios y de crear plataformas donde la gente se pone de acuerdo para hacer cosas, sobre todo negocios entre sí. Los mayores exponentes de consumo colaborativo son los que tienen que ver, y además esas imágenes lo representan, con compartir casa. Ahí la mayor empresa de consumo colaborativo en el mundo se llama Airbnb y es una web donde la gente pone a disposición espacios de su casa para alquiler temporal. En lugar de un alquiler de larga duración, que sería el alquiler habitual, pues un alquiler de una habitación durante un fin de semana o un alquiler de un apartamento durante una semana, ese tipo de cosas. Airbnb es un negocio muy importante que cuenta con varios cientos de millones de financiación o al menos más de 100 millones de financiación y una valoración billonaria para los americanos. Además del tema inmobiliario, con el tema de los coches, para compartir coche, el car sharing y muchas de estas tendencias, está habiendo negocios bastante importantes y todo lo que tiene que ver con compartir en general o con poner a la gente de acuerdo para hacer negocios entre sí, eliminando intermediarios. Pensad que vivimos en una economía, por así decirlo, donde el intermediario en muchos negocios se lleva la mayor parte del negocio. En el consumo colaborativo el intermediario se suele llevar entre un 5 y un 10% frente a negocios reales en la economía donde el intermediario se puede llegar hasta el 90% como es en la agricultura, por ejemplo. Todos estos negocios de consumo colaborativo están teniendo un auge muy importante y el máximo exponente, por así decirlo, es todavía más máximo el tema de crowdfunding que quizá va más allá que incluso lo que es el peer-to-peer lending o que es la otra imagen, que es cuando la gente no solo intercambia servicios o productos sino que intercambia dinero. Ahora supongo que estáis hablando de hablar de todo lo que tiene que ver con el dinero virtual y todo esto, hay una tendencia ya de bastante tiempo con iniciativas bastante relevantes en lo que se llama peer-to-peer lending, en préstamos entre personas. Hay dos empresas, Zopa y Prosper, que tienen volúmenes importantes de negocio y de lo que van es desintermediar a los bancos, facilitar que la gente se preste dinero entre ellos. Algo que estaba sucediendo toda la vida en el mundo real, lo que pasa es que de una manera poco estructurada y ahora se hace a través de webs con unos sistemas muy sofisticados para minimizar riesgos y demás, pero que funcionan bastante bien. Estas dos tendencias, los préstamos entre personas o el peer-to-peer lending, todo lo que llamaríamos peer-to-peer, no lo que estamos acostumbrados de descargar películas de internet, sino el peer-to-peer de hacer vínculos entre la gente, poner de acuerdo a la gente para hacer cosas en común, está apoyando bastante lo que es el crowdfunding. La tercera imagen, que no es una imagen, es un logotipo de una empresa que se llama BlueSense, también es una representación de la situación esta de desintermediación. Bueno, BlueSense es probablemente una de las empresas de tecnología más importantes que tenemos en España. Yo creo que podríamos denominarlo como que es una empresa que hace tecnología low cost, sobre todo en temas de electrónica, de electrónica de gran consumo, empezó haciendo DVDs, cámaras digitales, GPS, pues todo este tipo de aparatos, pero desde España y a bajo coste. Le ha ido bastante bien, por así decirlo, pero cuando empezó, como todos los emprendedores cuando empezaron, pues tenían sus dificultades para desarrollarse. Por desgracia, por así decirlo, para ellos no tenían el crowdfunding. Si hubiera existido, probablemente lo habrían utilizado, porque ellos hicieron crowdfunding en la modalidad de preventa, pero no con la gente, sino con empresas. Y lo explico mejor. Bueno, todo lo que tiene que ver con el crowdfunding, hay un concepto muy importante que es la preventa, que luego comentaremos en detalle. BlueSense, para poder desarrollar su primer gadget, por así decirlo, su primer aparato, no consiguió que los bancos le prestaran el dinero, que habitualmente las empresas era la forma en la que tenían que financiarse. Pues alguien quería comprar un terreno para construir un edificio, pues iba al banco y le prestaba el dinero, o alguien quería montar una fábrica y el banco le prestaba el dinero. Estos querían montar una fábrica para fabricar un DVD y los bancos no le dieron el dinero. Supongo que pensaban que era mucho riesgo, todavía no estaba la problemática económica que tenemos ahora, pero no consiguieron el dinero. Lo que sí que consiguieron fue una precompra. Consiguieron que un distribuidor de electrónica les asegurara que les iba a comprar esos dispositivos por valor de un millón de euros. Fue esa orden de compra que recibieron por parte del distribuidor de electrónica con la que fueron a los bancos y los bancos entonces le prestaron el dinero. Tres bancos le prestaron 300.000 euros para poder desarrollar ese primer producto que pusieron en el mercado. Eso fue una precompra y eso llevado a internet es el crowdfunding. Eso ahora habría sido 100.000 personas o 10.000 personas que habrían querido comprar ese producto que BlueSense quería vender de manera anticipada, antes de que estuviera fabricado. Bueno, continuamos un poco en 2012. Bueno, todo esto ha sido un poco una evolución. En 2012 podríamos decir, es decir, el año pasado, podríamos decir que ha sido ya el gran auge del crowdfunding y es donde ya a nivel internacional se está considerando como algo realmente muy importante, ya no solo una tendencia. Tino Rayleigh es una de las personas más relevantes de internet a nivel mundial, todo lo que tiene que ver con tendencias, y en un momento determinado, a principios del año pasado, dijo que Kickstarter, que es una empresa de la que ahora vamos a comentar bastantes cosas, iba a ser la próxima gran empresa en internet. Iba a ser lo próximo después de Facebook, por así decirlo. No quiere decir que Kickstarter vaya a acabar con Facebook, que la gente vaya a dejar de usar Facebook para usar Kickstarter, sino que si a lo largo de la historia de internet pues ha habido empresas que han tenido el protagonismo, podríamos decir Nescape, Yahoo, Google, Facebook, pues esa evolución después de Facebook, lo siguiente va a ser Kickstarter, de hecho ya es una de las empresas de las que más se habla en blogs de referencia como puede ser TechCrunch. Si lo dice Tino Rayleigh, al poco de publicar esto tenía 800 retweets, y bueno, además yo es que me lo creo, y las cifras acompañan, pues hay que tener en cuenta que Kickstarter en este momento es el mayor exponente de crowdfunding, y que se trata de algo realmente relevante y a considerar. ¿Por qué? Bueno, pues por, bueno, ahora después os doy unos datos para confirmarlo, pero sobre todo por situaciones reales que se han ido produciendo y que desde luego a muchos nos dejan descolocados, que inicialmente nos pueden llevar a pensar que son excepciones, este reloj que veis aquí podía haber sido la excepción que confirmaba la regla de que el crowdfunding era algo simplemente anecdótico, pero luego después vamos a ver casos, como en muchos casos, de que es algo muy real y que realmente es una oportunidad para todos los que tenemos ideas y queremos hacer la realidad gracias al apoyo de la gente. Bueno, alguien, un diseñador tuvo una idea que era crear una carcasa para poder llevar un iPod de los pequeñitos en la muñeca, ¿no? como un reloj. Esa idea la publicó, pensad que se arriesgó a que se lo copiaran, de hecho los chinos se lo copiaron inmediatamente, pero bueno, es habitual. Lo bueno fue que, aparte de copiárselo, quería decir que había tenido una buena idea, consiguió cerca de un millón de dólares para hacerlo realidad, es decir, hubo miles de personas que lo compraron a un precio en torno a 100 dólares para hacer realidad esa idea, ¿no? Es el primer gran caso de éxito, por así decirlo, de Kickstarter y del crowdfunding en Internet tal y como lo conocemos. Los casos más llamativos de crowdfunding son sobre productos, aunque ahora después vamos a ver que los productos no es lo que más se financia a través de crowdfunding, sino que hay otras temáticas que incluso tienen más casos de éxito. Pero sí que es cierto que los productos y en concreto los relojes se llevan la palma en cuanto a la financiación. Este Tic Tac Clock por haber sido el primero que más llamó la atención, aunque el primero en superar el millón de dólares en crowdfunding en Kickstarter fue una plataforma para colocar el iPhone, pero bueno, este fue, por así decirlo, el primero que empezó a poner el crowdfunding en las noticias, ¿no? Ya os digo, no se queda en una anécdota, en una excepción, sino que la realidad es que las cifras de Kickstarter son impresionantes, ¿no? son multimillonarias, hablan de financiar proyectos por valor de 214 millones de dólares, ¿no? Más de cerca de 3.000 proyectos, o sea, con cerca de 3.000, de 3 millones de personas financiando proyectos y 45.000 proyectos financiados hasta el 6 de febrero de 2012, ¿no? Entonces, ya son cifras que hablan de unos volúmenes muy importantes que pueden estar perfectamente a la altura, bueno, de hecho, esas cifras superan considerablemente, por ejemplo, lo que se invierte en startups en España, incluso pueden rondar lo que se invierte en muchos países de Europa, de lo que se invierte en Estados Unidos, no, pero probablemente ya rondan con, o sea, están permitiendo o igualando el que el crowdfunding ya es considerado como una alternativa real a la financiación de startups dentro de, en Estados Unidos. Ya me estoy metiendo un poco en el tema de las startups, prefiero hablar, sobre todo, de financiar proyectos o financiar ideas, porque ahora después comentaré que con el tema de las startups que los consideramos como negocio o como empresa, pues tiene unas complejidades que son importantes. Aquí hay datos bastante interesantes, uno es que el 50% de los proyectos se consiguen hacer realidad, o sea, que consiguen los apoyos necesarios, claro, el 50% no consiguen un millón de dólares o 10 millones o 10 millones de dólares como comentaremos ahora, pero siempre que se pongan expectativas razonables, pues hay bastantes posibilidades de conseguir los apoyos necesarios, ¿no? Y también es muy interesante ver cómo la mayoría de los proyectos que se financian no son productos físicos, que quizás son los que inicialmente nos pueden generar más incertidumbre por la complejidad que tiene a nivel de la fabricación, ¿no? O para que se nos ocurra hacer un reloj metiendo un iPod, pues hay que ser quizás muy bueno a nivel de diseño, de creatividad, pero que se financian muchos proyectos que no son tanto de productos físicos, ¿no? Entonces vemos que, por ejemplo, la mayoría de lo que se financia o los proyectos que más financiación han conseguido son películas, música, diseño, videojuegos, proyectos artísticos, publicaciones, tecnología, incluso comida o ropa, fotografía, en fin, hay muchísimas temáticas en todo lo que tendríamos que ver como creatividad, que podría ser el concepto, donde se está consiguiendo los apoyos que la gente necesita para poner para hacer realidad su idea, ¿no? Ya hablamos incluso de que todo el tema del crowdfunding pues salta a la sociedad en general, ¿no? Y empieza a hablarse de ello también en medios más generalistas, pues por ejemplo, en los últimos Oscars, dentro de los documentales y de los cortos que optaban a los premios, incluso algunos de los que ganaron, ya eran proyectos que estaban financiados a través de crowdfunding, ¿no? Empieza el crowdfunding a ser ya algo que forma parte de lo más habitual, ¿no? Bueno, esto es un poco el mensaje o dos mensajes o varios mensajes, hay ya un volumen muy importante, tanto a nivel de gente colaborando en crowdfunding como de proyectos que se hacen realidad, que no es necesario hacerte, hacer un gran invento para acudir al crowdfunding, que también hay muchas temáticas en las que se puede desarrollar crowdfunding y, sobre todo, que muchos proyectos consiguen los apoyos que buscan, lo cual, pues es una expectativa importante para nosotros si queremos utilizar esta forma de financiación de proyectos. Peebel, hasta el momento, es el proyecto que más financiación ha conseguido en crowdfunding o a lo mejor en el momento en el que yo lo estuve viendo, 10 millones de dólares de financiación conseguida para, o sea, o de relojes vendidos antes de que los relojes existieran, ¿no? Eso es un poco el concepto que os comentaba antes de preventa, tanto el reloj que os he mostrado antes como este reloj que os muestro ahora, no existían en el momento en el que la gente empezó a comprarlos. Eran solo una idea o solo un prototipo o solo un vídeo o solo un boceto o como lo queramos llamar, eso sí, ahora después vamos a comentar, tiene que ser algo realmente interesante, innovador o a lo mejor no innovador en muchas veces pero algo que la gente esté muy interesada en comprar, ¿no? En este caso, pues el primer reloj entre comillas que utilizaba tinta electrónica como los lectores de e-books y que se conectaba con nuestro e-mail, con las redes sociales para poder tener en el reloj una especie de anticipo de lo que luego podemos ver en el smartphone cuando nos conectemos a nuestro Twitter o a nuestro e-mail o a lo que corresponda, ¿no? Bueno, pues unas ventas ya os digo muy millonarias y sobre todo que eran las ventas que se produjeron hasta que el reloj estaba a la venta, posteriormente el reloj se sigue vendiendo y lo que ha servido el crowdfunding es para que los diseñadores que tuvieron esta idea pudieran ponerse a trabajar sobre ello, a fabricarlo y a comercializarlo con unas garantías mucho mayores de las que tendrían si se hubieran puesto a buscar que un banco se lo financiara o directamente haber ellos puesto el dinero para poder hacer el prototipo y los moldes o lo que corresponda para la fabricación y todo este tipo de cosas. Como os digo, pues hay una, os he comentado algunas cosas de lo que hay que hacer antes de conseguir que un proyecto se haga realidad y aquí en estas imágenes tenéis un poco el resumen de lo que serían las claves para conseguir que un proyecto de este tipo tenga éxito, ¿no? Estos serían las claves de éxito. Lo primero sería la idea, lo que os he enseñado pues desde luego son ideas originales desde luego son ideas de cosas que la gente quiere tener ya no digo que sean completamente útiles o necesarias porque muchas veces la gente quiere tener cosas que no son completamente necesarias pero que nos gusta tener o que nos producen una satisfacción y demás. Muchas de las cosas que se financian en crowdfunding pues son cosas que nos gusta tener pero que realmente no necesitamos pero bueno cada vez hay más esa tendencia a la hora de comprar sobre todo cosas que pueden ser innovadoras que están basadas en el diseño o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces la idea me parece fundamental o sea tiene que ser quizás esto se aleja un poco de la forma en la que podíamos decir que se ponen en marcha proyectos más o menos innovadores o más o menos relacionados con la tecnología sobre todo en España donde es difícil conseguir apoyos para una idea innovadora los inversores sobre todo van buscando empresas con un modelo de negocio lo más seguro posible lo más probado posible sin embargo en crowdfunding pues cuanto más innovador seas y cuanto más atractiva sea la idea que estás planteando mucho mejor la idea lo de abajo sería el prototipo o sea la idea la puedes contar la tienes que contar con un vídeo que es una de las mejores formas de contarlo por eso está ahí en la imagen de YouTube pero sobre todo si tienes un prototipo ¿no? Otro de los uno de los mayores casos de éxito en crowdfunding es una impresora 3D que es precisamente el caso no sé si es esta la que se ha financiado en crowdfunding pero lo de abajo pues es una impresora 3D donde se ven los prototipos de dos objetos ¿no? es un poco la representación de que disponer de un prototipo pues también te da bastante apoyo de cara a cómo cuentas la idea no es estrictamente necesario pero sí que cuanto más avanzado se vea que tienes tu idea que no es simplemente que en un momento te has puesto y lo has escrito y te has grabado en un vídeo o has hecho cuatro dibujitos sino que cuanto más avanzado pues esté esa idea y más posibilidades de hacer la realidad haya pues más confianza va a generar en la gente ¿no? podía bueno no lo he comentado anteriormente pero cuando hablaba del consumo colaborativo hay un concepto que es la confianza que es fundamental en todo esto ¿por qué voy a querer comprar o por qué voy a confiar yo en alguien para darle 100 dólares por un reloj que no sé si voy a recibir en mi casa ¿no? lo cierto es que un poco por porque todo esto es muy innovador y la gente por alguna razón tiende a confiar en las cosas que son innovadoras o tiende a arriesgarse por las cosas que son innovadoras pero ya os digo hay millones de personas bueno había 700 y pico mil personas o sea ya podíamos decir que cerca de un millón de personas que confían en el tema del del crowdfunding ¿no? pues por un lado porque es innovador y por otro lado por todo lo que comentaba del consumo colaborativo la gente ya está acostumbrada a confiar en otras personas en el momento en el que puede ver por ejemplo sus perfiles en las redes sociales o puede tener determinado sistema de reputación online pensar por ejemplo en todo lo que ha aportado webs como ebay con todos sus sistemas de reputación para que la gente se vendiera y se comprara cosas entre ellos o toda la confianza que nos genera las redes sociales cuando la gente comparte de todo e incluso mucho más allá de lo que podríamos imaginar ¿no? pues esa confianza que la gente tiene para compartir a través de las redes sociales genera también confianza para compartir el dinero por así decirlo o confiar en alguien que ha tenido una idea y poder aportarle algo de dinero para hacer la realidad ¿no? pero ya os digo cuanto más elementos aportes esa confianza a través de un vídeo a través de de textos a través de un prototipo pues mucho mejor y luego hay dos elementos que también son determinantes a la hora de que el crowdfunding tenga éxito que son la recompensa por eso pongo ahí la recompensa que es lo que le aportas al colaborador si se trata de un producto físico lo que habitualmente la recompensa es obtener ese producto físico pero si se trata de un producto virtual ya se puede jugar con distintos tipos de recompensas ¿no? entonces si es una película pues la si la aportación o la recompensa es simplemente una entrada para la película a lo mejor no vale los 20 o 30 euros que vas a pedir como como aportación para el proyecto entonces tienes que pensar otras otras recompensas y tienes que dar otras aportaciones porque hay gente que no sólo aporta el dinero que inicialmente tú piensas sino que está dispuesto a aportar más porque su interés no es sólo tener ese producto sino o ese bueno producto ya sea físico o virtual sino que esa idea se haga realidad ¿no? podríamos decir que hay una componente de solidaridad también importante en todo esto en el sentido de que hay gente que tiene ideas y otros que le gusta que se hagan realidad esas ideas ¿no? por eso también aplicado al mundo de la solidaridad pues el crowdfunding también tiene muchas posibilidades y hay plataformas específicas centradas en esas temáticas ¿no? entonces la idea el prototipo el vídeo las recompensas si falta la parte de la viralidad sin la viralidad el crowdfunding no funciona porque las plataformas de crowdfunding en sí pues es eso es un lugar donde publicar una idea pero luego esa idea tiene que correr por la red para darse a conocer y para conseguir los apoyos pensad que el crowdfunding son pequeñas aportaciones por lo tanto necesitas un gran volumen de contribuyentes por así decirlo que hacen necesario que llegues a miles o a cientos de miles o incluso de millones de personas para poder llegar a tener los apoyos necesarios por lo tanto podríamos decir que hay un componente de marketing y sobre todo de viralidad de comunidad y de apoyo en las redes sociales fundamental para que el crowdfunding sea una realidad entonces por eso todas estas plataformas pues llevan vinculaciones con las redes sociales por eso es muy positivo que el proyecto tenga un blog es muy positivo que los que montan estos proyectos se muevan mucho tanto a través de internet como en eventos y todo tipo de interacciones que les permitan dar a conocer su proyecto bueno estos podríamos decir que son las claves y también en la línea de mostraros que no solo que es una tendencia y que se plasma en proyectos muy importantes a nivel internacional sino que también es una realidad para nuestro mercado como emprendedores como vosotros han sido han tenido una idea y han sido capaces de sacarla adelante gracias al crowdfunding tengo dos casos de emprendedores españoles que han utilizado kickstarter para financiar sus proyectos luego voy a hablar también de las plataformas que hay en España el primero que yo conocí en este sentido de emprendedores españoles que montan un proyecto en crowdfunding y lo financian en kickstarter se llama L8 y es una caja de luces con leds por la parte de adelante hay leds que muestran símbolos en función de lo que hay en el ordenador y por detrás hay un foco que también tiene distintas luces y que se puede sincronizar también con el ordenador por ejemplo sincronizarlo con spotify y mostrar luces a ritmo de la música o otra serie de cosas esa carita pues es porque a la chica que está utilizando el ordenador le ha llegado un mensaje de alguien que le gusta si no le gusta el mensaje pues le pone una carita triste y si es de su chico pues le pone un corazón y cosas así la caja tiene un software que permite programarlo para poder recibir mensajes o sea para poder mostrar luces en función de los mensajes que se reciben en el ordenador o de las interacciones que se producen con el ordenador todo eso lleva una API para que los programadores pues puedan programar cosas para la cajita esto es un poco el juego la realidad es que esto ha conseguido casi 200.000 dólares en keystarter y es un proyecto español igual que esto que a lo mejor os ha dejado un poco descolocados este os va a dejar un poco más porque es una almohada para echarse la siesta en la biblioteca se llama ostrich pillow y son unos diseñadores españoles que consiguieron también cerca de 200.000 dólares para hacer realidad esa cosa tan extraña que a la gente pues le ha llamado la atención bueno queda gracioso pero que sepáis que uno de los mayores negocios de la historia es una cosa que se llama la batamanta que sea bueno negocio o sea hay muchos negocios más importantes los bancos y las telecos y todo esto pero alguien que se puso y le hizo unos brazos a una manta y ha vendido cientos de millones en el mundo entonces a veces ideas tan ridículas por así decirlo pues tienen bastante éxito el de la batamanta pues lo ha conseguido porque lo habrá hecho bastante bien a nivel de distribución y nada si hubiera tenido el crowdfunding probablemente habría hecho crowdfunding bueno lo bueno ya os digo es que no sé que bueno primero que nosotros desde España también podemos acceder a utilizar estas plataformas y si tenemos ideas innovadoras y que llaman la atención conseguir esos apoyos apoyos importantes pensar que para conseguir 200.000 dólares para una startup de este tipo pues sería bastante difícil en España sobre todo bueno para la almohada ya no os quiero imaginar pero para o sea no me quiero imaginar pero para el L8 tú vas a un inversor de los que tenemos en España y le dices que quieres hacer una cajita de luces y te va a decir que dónde vas entonces es una oportunidad para gente que tiene ideas innovadoras y que va a la gente que quizás habitualmente no sería la que financiara este tipo de proyectos bueno este lo acabo de publicar hoy en mi blog y es algo mucho más lógico y sobre todo que nos lleva mucho más al terreno de las cosas que podemos hacer porque entiendo que la mayoría de vosotros no estáis pensando en hacer algo tan raro como lo que acabo de poner pero esto desde luego y más estando en la EOI pues encaja bastante es una serie de gaches y tecnologías para el hogar para controlar aspectos relacionados con el consumo energético con el uso de la alarma de las luces de incluso de aspectos relacionados con la seguridad de personas que hay en la casa como los niños personas dependientes y demás esto que tampoco tiene por así decirlo tanto glamour pero que sí que es algo que es útil que es innovador y que acaba de demostrar como pues el crowdfunding ha resultado de utilidad en concreto la opción de preventa porque ha vendido 113 mil dólares de este dispositivo a través de otra plataforma de crowdfunding que se llama Indiegogo yo empecé hoy a hablar de este proyecto antes de que se plantearan el tema del crowdfunding y me ha gustado bastante ver cómo han sido capaces de aplicar el crowdfunding para hacer esta iniciativa yo creo que es algo que refleja que puede estar al alcance de muchas ideas en este caso sí que es cierto que hay algo físico porque hay unos aparatos que se instalan en la casa para los controles y demás pero que puede ser incluso algo virtual aquí es donde entramos un poco ya en la en el en la situación de claro detrás de esto hay una empresa que se llama Batio igual que el que el producto que a su vez entiendo que buscaba inversores y es donde entra el tema de cómo se compagina el crowdfunding con las empresas que buscan hacer un negocio o emprendedor que quiere buscar una inversión y cómo en el crowdfunding se da entrada a no sólo la pre-venta sino a que los que aportan el dinero sean inversores también bueno ahí no os creéis que os voy a dar una solución muy muy clara pero os lo comentaré un poquito después ahora después Gregorio nos va a hablar de Lanzanos que me gustaba que quería que hubiera un caso real bueno pues está el fundador y director de Lanzanos Lanzanos es probablemente la mayor plataforma de crowdfunding que hay en España y tiene el primer gran caso de éxito de crowdfunding no sólo de emprendedores españoles que hacen crowdfunding sino que lo financian en España es la película El Cosmonauta que en crowdfunding en general ha conseguido varios cientos de varios cientos de miles de euros y en Lanzanos consiguió 131 mil euros en muchos de estos proyectos vais a ver que buscan una cantidad en este caso El Cosmonauta buscaba 40 mil euros y consiguió el centro de 30 mil también es algo que llama bastante la atención en el crowdfunding no sólo o sea muchas veces se supera las expectativas que tienen los propios emprendedores que ponen en marcha los proyectos como nos va a hablar Gregorio de Lanzanos pues continúo aquí es donde llego al tema que os comentaba os adelantaba de cómo aplicamos esto a una empresa para que los que aportan el dinero esos contribuyentes de los que hablo no sólo adquieran un producto o un servicio por adelantado sino que además se conviertan en inversores de lo que hablaba del mercado de empresas 2.0 al principio iba por ahí lo que pasa es que le puedes dar mil vueltas si no llegas a una conclusión porque hay una indefinición muy grande a nivel legal de cómo cientos de personas pueden entrar en una empresa sin hacer una OPV a partir de 50 personas que invierten en una empresa se considera una OPV y eso tiene que pasar por la la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de un montón de de trámites y de cuestiones que hace inviable el crowdfunding si precisamente se trata de desintermediar y de tener libertad es imposible que el crowdfunding intentes meterte en modelos en los que vas completamente en contra de esa libertad de la que hablamos entonces por eso cuando hay proyectos o startups que tienen ideas y que recurren al crowdfunding la forma más lógica es hacerlo a través de de preventa poder ofrecer algo ya sea un producto físico que se compra o un producto virtual que se compra y se consume pero el problema es que cuando cuando no tienes ese producto y no sabes qué es lo que vas a tener pensar en un Twitter o en un Facebook que no son de pago que cómo utilizas la preventa en ese tipo de servicios o en YouTube o en un Google o en muchos servicios en Internet el 99% de los servicios son gratuitos entonces cómo haces preventa para ofrecer una cosa que es gratuita hay algunos casos en los que se está empezando a utilizar la preventa un poco con el sentido de si quieres ser el primero en acceder a o si quieres tener el privilegio de poder utilizar esto y en concreto la primera startup puramente de Internet que ha utilizado esta modalidad se llama app.net y quiere ser o es un Twitter privado donde los datos son 100% tuyos en Twitter sabéis que lo que vosotros publicáis no es vuestro es de Twitter en este caso app.net lo ofrece de esta forma y consiguió 600.000 dólares en modalidad de preventa por así decirlo para que pudieras probar en primer lugar o como adelanto esa aplicación lo que pasa es que ahora lo puede hacer prácticamente cualquiera por lo tanto el incentivo no es tan alto posteriormente ha habido también un caso de éxito con una empresa que se llama Postgeven que ofrece un servicio para crear un sistema de blogs que es el equivalente a Posterus porque de hecho lo han hecho los mismos que crearon Posterus posteriormente Posterus lo compró Twitter y Twitter lo ha cerrado entonces un poco como queja han creado una nueva modalidad de ese servicio lo han financiado a través de crowdfunding y lo que dicen es que nunca lo van a cerrar entonces es como tendrás tu Posterus para toda la vida y se llama Postgeven y ahora recientemente ha habido el primer caso de una empresa que se ha financiado con crowdfunding y que se ha vendido entonces el debate ha sido igual el debate que está habiendo ahora es que pasa con una empresa que se financia gracias a la gente la gente ha pagado determinada cantidad esto era un sistema para poder hacer publicaciones especiales a través de internet podríamos decir una nueva modalidad de agregador de RSS o alguna cosa de este estilo el caso es que ha habido otra empresa que ha pagado varios millones de dólares por ello y se lo han llevado los fundadores claro no lo han repartido entre todos los contribuyentes iniciales entonces por eso tiene que haber en un momento determinado tiene que haber una forma de que muchas personas participen como inversores en una empresa que se financia a través de crowdfunding eso es lo que quisimos en su momento entre Lanzanos y Logic hacer con Seedquick es un proyecto que ahora mismo pues está en fase de renovación y era lo que queríamos que imaginaros que yo ahora mismo en lugar de bueno o alguno de vosotros ahora se levanta dice que tiene una idea que quiere crear una app para determinada cosa y todos los demás decidimos poner 100 euros o 1000 euros o dentro de nuestras posibilidades lo que queramos y esa persona nos da una participación en la empresa ¿vale? esto cada vez está avanzando más en algún momento tiene que llegar nosotros lo hemos intentado lo estamos intentando con Seedquick y hay otras plataformas que lo están intentando Crowdangel que es una iniciativa de un grupo de inversores que se llama Inverready que son uno de los de los que más invierten en startups en España curiosamente el primer proyecto financiado con Crowdangel se llama es BrainSeas y es una de las empresas en las que yo participo os decía antes que tenía muchas vinculaciones con el tema de crowdfunding y esta es otra de ellas igual que Crowdangel en España a nivel internacional se están haciendo muchas iniciativas de crowdfunding que lo que hacen es que un grupo inversor que ya funciona habitualmente como inversores y que está autorizado para invertir porque tiene una sociedad de inversiones es la que canaliza las inversiones de otras muchas personas pero no es un modelo puro de crowdfunding es un modelo en el que hay un intermediario que es un inversor la parte buena es que no se llevan las comisiones que habitualmente se suelen llevar los intermediarios bueno esto es un poco también el mensaje de os he hablado de la parte buena del crowdfunding la parte mala entre comillas del crowdfunding es que una cosa es que lo financies y otra cosa es que lo hagas realidad o sea que hacerlo realidad sigue teniendo los problemas que tiene en general fabricar o producir cualquier cosa que no nos olvidemos de eso que en el crowdfunding siempre hablamos de la parte positiva que es conseguir la financiación para hacer realidad el proyecto pero luego el crowdfunding no te soluciona todo lo que viene después si es por ejemplo en el caso del caos monauta vale consiguieron ese dinero pero han tardado muchísimo tiempo en que la película sea una realidad en los casos que os he comentado del PIB y de esos relojes pues a la hora de fabricarlos pues hay una compleja importante porque son cosas innovadoras es gente que a lo mejor tiene la idea pero no tiene el acceso a las plataformas para fabricar esos productos por eso cada vez hay más plataformas que intentan entrar también en la fase de fabricación en la fase de venta y también surgen webs donde se venten los los productos que han sido financiados a través de crowdfunding que a lo que lo que voy es un poco el crowdfunding no termina cuando financias el producto el crowdfunding termina cuando lo pones en el mercado hay un aspecto que no he comentado pero el crowdfunding solo se hace efectivo si llegas al objetivo que te planteabas aunque antes he comentado que es bastante habitual superar incluso el objetivo esta web os recomiendo que entréis pero tener cuidado con ella porque puede ser bastante adictiva porque hay verdaderas maravillas ahí porque es un reflejo de como el crowdfunding está dando la oportunidad a muchísima gente para hacer cosas muy interesantes y este es el caso que os comentaba de esa base para el iPhone que consiguió un millón cuatrocientos mil dólares a través de Kickstarter y bueno tenía un texto pero como medio de tiempo es un texto que explica muy bien el concepto de por qué alguien decide hacer crowdfunding en concreto para un libro perdona que no lo ponga porque me he ido del tiempo y decía yo tengo muchas vinculaciones con el crowdfunding y la última es porque estoy escribiendo un libro que en parte va sobre temas de crowdfunding y donde estoy utilizando el crowdfunding se llama Emprender Ligero está en Lanzanos llevo el 65% recaudado y mi objetivo pues es conseguir tres mil euros vendiendo un libro que todavía no está escrito que estoy escribiendo pero que el crowdfunding me está sirviendo para comprobar si la gente realmente está interesada por comprar mi libro es un poco la idea y esto es lo que os quería contar como quiero que veáis que él es una realidad más palpable pues me interesaba que Gregorio os hablara de Lanzanos no sé si está la presentación la pueden poner allí o no o hay que ponerla aquí vale pues traerla mientras tú te vas presentando yo la voy poniendo y la principal vale Gregorio es el fundador de Lanzanos y el que lo está dirigiendo tiene un montón de ideas y de iniciativas nuevas para potenciar todo esto del crowdfunding y os lo va a comentar ahora vale por ejemplo así dando números de lo que ocurrió en el año pasado en el crowdfunding dentro de España se consiguió 2,5 millones de euros en proyectos relacionados con el crowdfunding cultural y solidario y eh no tira para abajo si es que está ahí está ahí bueno ya lo hago sí sí vale bueno los quería hablar un poquillo quería empezar un poquillo hablando de los números que tiene el crowdfunding en España en el año 2012 se consiguieron 2,5 millones de euros en todas en todas las plataformas con nosotros concretamente fueron 950.000 y en eh tienes que usar el ratón para pasar vale vale tengo que usar en la rueda vale perfecto eh bueno todo esto es que está dicho y bueno y se consiguieron 2,5 en para en proyectos de españoles dentro de plataformas españolas con en nuestro caso fueron 950.000 y en Estados Unidos con Indiegogo y Keystarter sobre todo se consiguieron otros 2,5 millones normalmente el proyecto los proyectos españoles que tengan que ver con cultura y solidarios siempre entran en una plataforma española por el tema del idioma las facilidades de pago etcétera el proyecto es tecnológicos y sobre todo de videojuegos que sostienen muchísimo auge no no salen en ningún sitio no tienen mucha relevancia pero muchísimos estudios españoles el año pasado más de 6 estudios españoles consiguieron más de 100.000 euros en Keystarter para proyectos de videojuegos que es una cosa que funciona muy bien eh voy a bueno lanzarnos quería también eh como voy a hablar de cómo se monta un proyecto cómo hay que subir un proyecto una plataforma qué plataforma elegir cómo hacerlo eh Keystarter tiene dos problemas uno el método de pago solo se usa Amazon solo se usa el pago de Amazon Pay y que para subir un proyecto en Keystarter tienes que tener un número de seguridad social del Reino Unido o de Estados Unidos si eres un estudio de videojuegos por ejemplo o un inventor que va a conseguir levantar 200.000 dólares por Keystarter no tienes ningún problema en conseguir que un bufete de abogados de Estados Unidos o del Reino Unido te prepare y se encarguen legislativamente del proyecto esto se hace en Keystarter por el modelo de subvenciones que tiene el crowdfunding en Estados Unidos se habla mucho de los de la industria de Hollywood que no que no tiene subvenciones que aquí en España todo el perdón hablo muy bien así el cine va va muy subvencionado aquí en España que en Estados Unidos todo el libre todo el libre mercado es verdad a medias porque las grabaciones de un americano que tenga una empresa hasta 3.000 dólares pueden ser hasta un 75% en muchos casos así que como lo quieras ver lo puedes ver que aquí el cine está subvencionado y allí no lo puedes ver que allí es una subvención encubierta es un apoyo a la cultura directo donde a la empresa no le quita el dinero al Estado y luego se lo da al Este sino que pasa directo es la resolución que se está buscando en España se está intentando con la ley de micromecenazgo y de emprendimiento que se apoye que se apoye todo esto que haya desgrabaciones fiscales no tan altas no lo conseguiríamos nunca pero que haya desgrabaciones como puede ser cuando apoyas a una ONG de cualquier persona no solo vamos a ver bueno voy a poner voy a hablar voy a empezar ya a hablar de Lanzanos y luego terminaré hablando otra vez de todas las plataformas en España y de distintas cosillas más mira Lanzanos es una plataforma completamente horizontal aceptamos cualquier tipo de proyectos empresariales culturales y solidarios nosotros no somos quien para decidir qué proyecto es bueno qué proyecto no está bien así que lo que hacemos es que todo proyecto que esté redactado bien que tenga sentido que no tenga ninguna cosa mal escrita que no tenga ningún problema pase directamente mi problema me refiero a que el otro día nos llegó un proyecto que quería pagarse la hipoteca y a la persona que la apoyase iba a poner su foto en los baldosines de su cocina pues ahí ya eso ahí cortamos pero el resto entran y lo pasamos a un filtro que lo llamamos la caja aquí se muestran todos los proyectos y los proyectos que llegan a 100 votos en menos de 3 meses son los que van a financiación una cosa súper importante del crowdfunding es que hay que moverlo mucho si no y tenemos dicho que si no conseguir si una persona no es capaz de conseguir que en su comunidad que gente que conozca conseguir 100 votos no va no va no va a conseguir casi nada de financiación así que hacemos este filtro para para que nosotros no tengamos que elegir que proyectos entran sino que sea que sea la propia comunidad luego es una cosa buena también el tema de hay un montón de cambios de recompensa un montón de cambios en las descripciones en las necesidades a raíz de entrar dentro de la caja muchísima gente opina muchísima gente los escribe y mejoran antes de empezar el producto aunque el crowdfunding también en un momento de que estás en financiación es muy bueno es muy bueno también para para tener un estudio de mercado un crowd sourcing o sea tener un feedback de tu de quien te va a apoyar para decir oye que esto es caro que esto está bien que esta recompensa la añadiría de tal manera o si podrías hacer tal mejora funciona en ese sentido genial bueno el crowdfunding es todo o nada o sea nosotros si tú pides 5000 euros nosotros hasta que no llegues a 5000 euros no cobramos a nadie hacemos una hacemos como los hoteles una preautorización en la tarjeta de crédito vemos que tenga dinero que la tarjeta funcione pero no cobramos nada hasta que no llega al 100% en el momento que se llega al 100% se lanzan los cobros a todo el mundo aproximadamente luego de ese sentido hay un 4% que dan impagos casi todos los que dan impagos vuelven a pagar cuando hay problema puedes tener dinero en la tarjeta ese mes y que justo el pago sea el mes siguiente a últimos de mes y la tarjeta de crédito pues no no haya funcionado esa es una cosa importante lo de que esto se hace para que no se pida más dinero del que se necesita y para también animar a la gente a cumplir unas metas a apoyarse unos a otros el crowdfunding es muy viral es necesario que sea viral es necesario que la gente que lo apoye no lo considere en el sentido estricto de una preventa sea algo más que una preventa hay un dato muy grande en eso donde el 20-25% de los mecenas que apoyan cualquier proyecto lo apoyan con más dinero del que es la propia recompensa eso es bastante importante y ocurre en muchísimos casos de que a lo mejor han cogido la recompensa de 10 euros y han apoyado con 50 pues ese caso se da en uno cada cuatro mecenas ahí estamos la del tiempo y la cantidad muy importante también el tiempo el tiempo lógico son 60 días como máximo normalmente hay plataformas que el tiempo medio se quedan 40 días por el tema de que Visa y Mastercard solo dejan preautorizar con 45 días de antelación os digo para que sepa esto como va el proceso porque una campaña de crowdfunding no tiene sentido ponerla 300-350 días eso es una venta no es una campaña que tienes que hacer una labor de comunicaciones muy grande no la puedes hacer a lo largo de un año vale esto es el tiempo el vídeo y la descripción exigimos siempre tener un vídeo explicando tu producto enseñando lo que quieres hacer diciéndolo y sobre todo queremos que o muestres el producto o te muestres a ti explicándolo tienes que esto es una relación directa ya aquí es un capital es una forma de cobrar que vas tú directo con el autor el creador el inventor todo va directo en un grupo de música es el grupo de música con su fan ya no hay discográfica ya no hay nadie de por medio de ahí que te tienes que asomar cercano y explicar muy bien lo que quieres y por qué lo necesitas siempre haces una descripción y unas necesidades la pantalla es táctil y no he caído ya lo sé acabo de la primera que toco la pantalla táctil en esto bueno otra cosa muy importante que ha dicho Javier muy bien el tema de las recompensas en el crowdfunding tienes que tener en cuenta que los pagos son online que no pongas una recompensa de un euro que una persona que tiene que registrarse que tiene que meter todos los datos de su tarjeta de crédito no es lo mismo que estar en la calle o estar en una tienda el pago yo el apoyo mínimo que haría siempre sería entre 10 y 15 euros porque una persona con una tarjeta ya que ha hecho todos los sistemas para pagar con la tarjeta de crédito le da igual pagar con un euro o con 5 eso sí lo que le ofrezca es que valga ese precio no sea hemos tenido que hemos tenido proyectos de todo tipo o sea proyectos de que una persona estaba diseñando unas botas y zapatos y tacones y por 50 euros te hacía un descuento de 25 euros cuando el producto lo sacara le dijimos le dijimos de todo que eso como vas a hacer eso que no es que tengo muchos amigos y me sigo un montón de gente y yo ya si puedes seguirte un montón de gente pero no creo que sean tontos tus amigos bueno eso es una cosa que tiene Lanzanos nosotros asesoramos pero no obligamos a nada o sea tú vas a poner lo que te dé la gana tú consigues los votos y consigues esto y vas a entrar como tú quieras vas a poner lo que tú quieras nosotros te vamos a intentar ayudar y encaminar y decirte han pasado por nosotros más de mil proyectos decirte por aquí por aquí pero no podemos obligarlo en ese sentido creo que somos la única plataforma en España que lo hace queremos seguir siempre el modelo keystarter un modelo donde nadie te dice lo que tienes que hacer y eres tú el que te lo manda eso da consecuencias consecuencias el pobrecito chaval pidió 15.000 euros tuvo de más de mil me gustas en facebook sobre su proyecto y consiguió 25 euros de los 15.000 que pedía porque no porque ese tipo de recompensas no se pueden hacer las recompensas obviamente ha hablado Javier muchísimo de la preventa ha hablado muchísimo de productos en ese caso es claro el producto la venta no hay mucho más pero en muchos sentidos se pueden hacer sobre todo en temas culturales cosas muy bonitas en caso por ejemplo de esta película que consiguió esta película consiguió 36.000 euros al final para hacerse este pues con 35 euros te daban un guión el guión firmado con 150 te invitaban a irte de cañas con todos los actores hemos tenido grupos de música que con 250 euros le cantaban una canción a tu novia por skype hay muchísimas maneras de hacerlo viral hacerlo bonito y de conseguir muchísimas cosas pues a ver ¿y qué más necesitamos para subir un proyecto? pues poquillo más siempre vamos tenemos una sección de preguntas y respuestas que siempre hay que tenerla actualizada muchísima gente te va a hacer preguntas te va a hacer preguntas tu producto te va a todo el mundo te va a asesorar en el sentido que pues aproximadamente si te hacen una empresa te hace 200 apoyos 50 o 60 te van a escribir diciéndote lo que deberías de hacer en ese sentido la verdad es que la gente es un encanto el tema del feedback que te dan en ese sentido y lo que y lo hace en un proyecto suyo ha puesto antes el ejemplo del cosmonauta Javier que consiguió con nosotros 140.000 y en total ha conseguido 410.000 euros la escena la semana que viene ya por fin después de 3 años y medio rodándola en caso suyo todos sus todos las son más de 4.800 personas las que han apoyado ese proyecto pues un montón de ellos se consideran bueno es que lo son son productores de la película y se lo consideran o sea cuentan a sus amigos sobre el proyecto lo mueven en sus redes sociales intentan que más gente lo haga una bola de nieve en ese sentido el que apoya apoya por el producto apoya por ayudarte y se dan un montón de casos y tienes que cuidar todos tienes que cuidar la recompensa tienes que cuidar lo que pides que también hay que hay que entender en el sentido de lo estaba hablando muy bien del tema de proyectos que sean servicios o sea por ejemplo en tema cultural o en tema musical o de libros funciona solo recompensa el DVD visualizar la película guión alguna cosita música disco disco descarga del disco disco en casa vinilo entrada camiseta tiene bastante sentido en tema de libros el propio libro poder elegir el nombre de un protagonista en caso de alguna recompensa más entretenida pero en caso de por ejemplo que queramos sacar una empresa o que queramos sacar un producto y nuestro primer caso sea ponerlo en una plataforma de crowdfunding es difícil hay que ver en qué sentido por lo menos quiero ser realista ha dado casos geniales en Keystart de que han conseguido 200.000 un millón de euros dos millones de euros y cinco pero de los proyectos que salen adelante solo se consigue aproximadamente el 35% Keystart tiene un 32 nosotros tenemos un 36 y Berkami en tema que es solo tema cultural tienen casi un 60 en el sentido ese así que también lo tenemos que ver por ejemplo voy a poner un caso mejor manera de hacer ejemplos un caso de un proyecto que va a entrar con nosotros es un proyecto que bueno sabéis que el aceite usado lo mezclas con sosa lo bates y haces pastillas de jabón a lo mejor pastillas de jabón que puedes hacer en el sentido pues ha sacado un producto que es una garrafita que vas metiendo el aceite el aceite usado en esa garrafa y cuando la llenas le echas una pastillita que tienen preparada y eso es lo que contiene es una mezcla que es con una mezcla de entre sosa que no tienes que batir y eso al día siguiente metido en la nevera consigues jabón lo dejas lo metes en a las seis horas lo metes en unas funditas para las formitas que quieras tener el jabón y ya está pues esos chicos necesitan 50.000 euros porque necesitan necesitan hacer todos los moldes necesitan el local necesitan preparar la tienda o sea para sacar su producto necesitan 50.000 euros quieren sacarlo han querido sacarlo todo el rato con nosotros pidiendo esos 50.000 euros es mucho en España el crowdfunding todavía es demasiado 50.000 euros para un producto que siempre venta y que tienes dos meses para vender no vendes garrafas para hacer pastillas de jabón por valor de 50.000 euros en España en una plataforma online si a lo mejor en macro o en esto se vende en todos los sitios pues a lo mejor sí pero por online es demasiado ¿qué le hemos propuesto? que hagan su primer paso sea este pidan 5.000 euros pidan un 10% vendan el producto por 10 euros un kit con unas cuantas garrafas que te dan casi para el año sean para unos 12 litros unos cuantos tipos de 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 eso sí de moldes y todo y todo ese kit sea por 10 euros ¿qué van a conseguir? dicen es que con 5.000 euros no hacemos nada digo sí que hacéis algo tenéis a 500 personas que te han comprado un producto que todavía no tienes que saben porque el que apoya en crowdfunding sabe que el producto va a tardar unos cuantos meses en recibirlo no va a tardar año y medio dos años pero sí que puede tardar tres semanas tres meses aproximadamente entre ese tiempo así que tú puedes ir a un inversor diciéndole que tus primeros tu primer 10% tus primeros 5.000 euros los has conseguido de 500 personas que te han pre-comprado el producto que te han aconsejado que te han dicho qué tal les parece que te han dado un feedback del precio de la forma de la forma de hacerlo casos así es lo que estamos buscando en España sobre todo al principio este mercado vamos a ver nosotros nacimos en el 2010 pues aproximadamente recibíamos uno o dos proyectos a la semana a principios del 2011 fue subiendo un poquillo a día de hoy recibimos 8 o 9 proyectos diarios son más de 100.000 usuarios los que han pagado ya con crowdfunding por ejemplo en el mes pasado dentro de Lanzano se consiguieron 120.000 euros de recaudación esto cada vez va más cada vez lo conoce más cada vez más gente también ya se están metiendo en un mercado que es el comercio electrónico que siga habiendo siga habiendo problemas siga habiendo gente que no quiere poner su tarjeta de crédito en internet empieza por mi padre llevo 11 años en internet y mi padre sigue sin poder sin atreverse a pagar con tarjeta de crédito los mayores fraudes con tarjeta de crédito se producen en gasolineras todo el mundo paga con tarjeta de crédito en una gasolinera pero ahí no podemos hacer nada sigo aquí que estoy hablando demasiado y no he pasado ninguna sí, vale pues mira una cosa que hemos querido hacer sí, porque he explicado casi una cosa que hemos querido hacer son intentar como estábamos hablando del tema de los pagos y lo importante creo que en un emprendedor en una idea en un proyecto es vender que eso es el crowdfunding creo que se está deslocando mucho el tema de que ahora si ya ganas un concurso consigues que te compre un inversor un porcentaje hagas una ampliación de capital eso ya es un triunfo no, el triunfo es conseguir facturar conseguir vender de ahí que hemos querido sacar esto para que puedas hacer pagos offline para que no solo tengas que poner tu tarjeta de crédito tu paypal o hacer una transferencia bancaria para apoyar un proyecto y lo hemos echado canjea tu vale estos son vales que crea el propio autor de un proyecto donde imprime un vale de 20 euros por el disco firmado cuando va a un concierto y todavía tenga el producto de crowdfunding antes de decir estamos dentro de Lanzanos entra a la página tal pone el dinero etc en la propia taquilla o en el propio esto pueden vender el propio disco de una manera que tú entregas los 20 euros y te dan este vale usando el código que viene aquí lo pones en la página o haces una foto con el móvil al código QR directamente el sistema reconoce de qué proyecto es y qué recompensa es la que necesita y ya te pide tus datos para luego enviarte la casa es una forma de vender en la calle muchos o sea un grupo de música un escritor no solo tiene que decir que entres a la plataforma y que pagues dinero sino de esta manera se consigue muy fácil y es una manera directa los acuerdos bueno en Lanzanos hemos querido están saliendo un montón de plataformas de crowdfunding verticales y nosotros hemos querido unirnos a los mejores en cada sistema por ejemplo en tema de universidades no consideramos no hacer una plataforma de crowdfunding sin que solo valga para universitarios pero hemos cerrado un acuerdo con universia donde le preparamos un proyecto propio donde todos los colores todo el diseño es con universia no aparece Lanzanos por ningún lado y hacemos que universia tenga su plataforma de crowdfunding y incentive a universitarios investigadores a que tengan crowdfunding lo mismo en bubos con libros vandal en videojuegos otra vez etcétera hemos cerrado ya ocho acuerdos con portales o empresas importantes en cada sector otra cosilla más interesante en el tema visto sería parece igual pero si no has entrado nunca a Lanzanos no sabría que es de Lanzanos para hacer que las marcas y que las empresas apoyen también el crowdfunding otra cosa importante que hemos hecho son acuerdos de patrocinio queremos que las marcas que se pasan el día hablando del emprendimiento de verdad apoyen el emprendimiento por ejemplo esta es una propuesta que hemos lanzado a Coca-Cola o esta por ejemplo que hemos cerrado con Martin Miller donde Martin Miller la ginebra va a poner 3000 euros y cada persona que haga un apoyo a un proyecto de la categoría que le interesa a Martin Miller que es de emprendedores y cada persona que haga un apoyo ellos van a hacer el mismo apoyo o sea si tú apoyas con 10 euros un proyecto ellos van a poner otros 10 euros más hasta que se les acabe el dinero de ahí incentivamos que los patrocinadores que las marcas de verdad apoyen a los proyectos en el sentido este ya hemos cerrado con Martin Miller con Seguros Nuez y ya estamos lo que hemos enseñado antes de Coca-Cola en este sentido era que con los tapones de Coca-Cola se pueda apoyar un proyecto dentro de Lanzanol vamos a ver si lo terminamos de cerrar bueno en este sentido expansión vale expansión vale bueno Lanzanos somos españoles estamos está la empresa en Toledo y dentro de 15 días lanzamos Portugal y Brasil y dentro de dos meses nos lanzamos en Chile y en México ya tenemos chicos allí Chile es increíble el apoyo estatal que hemos tenido para lanzar esto adelante y en Portugal la verdad es que también hemos tenido muchísimo apoyo institucional España nos está costando mucho queremos no pedimos encima no nos pedimos dinero que pedimos que ayuden que por ejemplo yo en Toledo el tema cultural en Toledo es increíble de que la Fundación de Cultura de Castilla-La Mancha joder le pueda explicar mira tiene un presupuesto de 1,8 millones de euros y el año pasado apoyaron 5.500 euros en proyectos culturales en pago directo eso sí presentaciones escenas y cosas queremos que nos ayude queremos que nos ayude no poniendo dinero ni nada sino que enseñe el crowdfunding enseñe esta manera de vender las cosas no 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 se lo gasten en recursos propios y en y en el edificio perdonad que siempre pues no la verdad que en este sentido bueno ya para terminar quería hablar de que lo que ha conseguido Lanzanos hemos conseguido recaudar bueno esto es ya desde hace un mes ya llevamos 1.650.000 euros recaudados en estos dos años y medio cada día va más el crecimiento último es infinitamente superior o sea de conseguir 1.000 2.000 euros los primeros meses ahora está casi en los 100.000 euros mensuales 200 proyectos han combinado con éxito tenemos tenemos una comunidad de 120.000 usuarios esta es la la estadística que más me gusta 120.000 personas han puesto dinero en algún proyecto de crowdfunding me parece algo que hace dos años no existía solo con Lanzanos han conseguido que 120.000 personas lo conozcan y no solo somos nosotros como decía que iba a decir Verkami es una plataforma catalana es solo tema cultural es la primera no va a poner delante nuestro es la primera en España es la que más dinero ha conseguido recaudar y es una plataforma genial Goteo es una fundación que igual tiene Goteo.org que va mucho con el consumo colaborativo y con el tema de dar algo a la sociedad en todos sus proyectos que también está funcionando genial son para mí somos las tres plataformas mejores que hay aunque como he dicho antes ya hay más de 50 y en este sentido pues poquillo más que esto yo que sé el crowdfunding es otra manera es otra forma que se está haciendo de cultura el consumo colaborativo poder la posibilidad de por ejemplo Linux es una plataforma no hecha por nadie no hecha por una empresa no mandada por nadie sino entre mucha gente esa forma de unirse cada vez está llegando a más el crowd sourcing es conseguir conseguir que gente se una para hacer un proyecto conjunto crowd building se ha conseguido en código abierto hay un coche hecho su carburador su sistema eléctrico todo o sea las posibilidades que está teniendo que da internet por la la posibilidad de conectarse en todo cualquier sitio del mundo de una manera como si estuviese delante hace que cada vez esto funcione mejor y cada vez haya muchísimas más cosas crowdfunding es una de ellas pero existen mil que tengan que ver con todo lo que es el consumo colaborativo y bueno creo que si queréis que hacer alguna pregunta y demás nos hemos alargado bastante pero bueno nos ponemos a hablar y no paramos ya hay varias preguntas me pongo esto para que se pueda seguir grabando decir a quien queréis preguntar bueno me gustaría preguntar has dicho que solo cobráis los proyectos que estén 100% financiados ya ¿cuánto suele cobrar? ah y verdad nuestro modelo de negocio es un 5% para proyectos creativos y un 1% si es un proyecto solidario y los gastos que tienes que tener en cuenta nuestros es el 5% y el 0,9% que cobra el banco que por el pago del TPV ¿geo? ah si perdón era para ti antes en tu exposición en cuanto digamos a los proyectos así globalmente yo creo que era en Estados Unidos la estadística aparecía que unos de los que conseguían más financiación suelen ser precisamente los proyectos culturales entre ellos uno el de música y otro el de cine me interesaba en este caso el de música puesto que bueno todos sabemos que toda la discográfica está muy mal yo he preguntado en varios países y está funcionando mal quitando en 5 o 6 países que son los que quizá dominan el mercado sus modelos entonces quería saber por qué se va tanto esto a la música lo digo con admiración yo creo que es porque es el sector donde es más sangrante el papel que tienen las discográficas respecto al papel que tienen los autores como los autores se llevan la minoría de lo que paga el autor le he mencionado la agricultura pero que la música y la agricultura se tenían en más situación el intermediario y se lleva a la mayoría y además es que no tienen no tienen poder sobre sobre muchas de las cosas que hacen entonces esto le da el poder al músico y el músico que realmente es bueno puede tener un beneficio al respecto quizá en otros sectores y la música tienes una masa social tienes una masa detrás tienes unos fans detrás que son los que compran tu disco así que a ellos les da igual que les digas que lo vendes en tal sitio o que lo vas a comprar o que lo vas a vender en tal tienda de ahí que la música y libros son de los mercados que mejor va el crowdfunding los 10 proyectos los 10 primeros proyectos en Keystart que consiguieron un millón de euros 5 son inventos y 5 son videojuegos que la música y en los cines son los que más proyectos salen pero de mayor cantidad no y otra cosa más está para los dos que en el tema de arquitectura arquitectura digamos que se pueda que puedan utilizar los usuarios no sé no quiero llamarlo promoción inmobiliaria que está tan mal aquí pero eso ha sido alguna cosa al respecto hay cross-sourcing de arquitectura para concursos públicos para un parque tienen el ayuntamiento 3.000 euros de presupuesto como lo hacemos los en Estados Unidos aquí en España no hay nada los autores los vecinos votan cuál es un mejor proyecto incluso en muchos sentidos algunos han conseguido levantar más de creo que en tres casos más de 50.000 dólares para eso para hacer sobre todo en Estados Unidos que es muy muy privado el tema de mejorar un parque de mejorar una biblioteca se han sacado por cross-funding hay varias en Estados Unidos hay varias que tengan que ver con cross-funding cross-sourcing de arquitectura gracias he terminado hace poco aquí un curso de emprendedores y uno de los profesores nos ha dicho que han creado han arrancado una nueva normativa para business engineers que se desgraman el 20% por por meter dinero a startups entonces imagino el email me ha llegado hace tres días no es algo que esté ya activado ni funcionando pero parece ser que es una normativa publicada hace dos semanas el viernes en un congreso y supongo que esto lo podéis acoplar o aplicar a las plataformas de cross-funding para que es que no es que el business angel es como es que no hay que leer esa letra pequeña sí que es grande hace un año y medio hace un año y medio hicimos un evento con muchos de abogados dedicado a temas de desgrabaciones fiscales y había una ley también que promovía el tema de desgrabaciones fiscales para microinversiones y todo eso te leías la letra pequeña y te traba la risa entonces hay que esperar a que eso sea una realidad o sea está muy bien que se promuevan este tipo de cosas pero hay que esperar a ver que es real y sobre todo que es aplicable porque luego muchas veces no pasa de una foto pero habrá que verlo habrá que estudiarlo lo que sí que es cierto es que se están promoviendo leyes y a nivel por ejemplo en Estados Unidos leyes para regular esto que se espera que vayan en beneficio de ello a ver ella primero en el ejemplo que has puesto de producto sobre las botellitas que convierten el aceite en jabón has sido muy categórico a la hora de decir que no se pueden pedir 50.000 euros en España puedes explicar un poco más porque hablamos de cantidades astronómicas en Estados Unidos millón 100.000 200.000 y aquí 2.000-3.000 me parece que la diferencia es muy grande y la solución que dais hombre no está mal pero es que lo demás es pedir un préstamo y luego tienes que venderlo y tienes que devolverlo o sea no coges la preventa y conseguir 50.000 y poner tu negocio en marcha y otra muy distinta conseguir 5.000 y con eso ir a ver si consigues un préstamo es que a mí me parece que no es perfecto o sea en ese sentido bueno en Estados Unidos vamos a ver en Estados Unidos en Keystarter el año pasado se subieron más de 12.000 proyectos consiguieron más de un millón de euros 12 que no hablo de un millón de euros pero un millón a 50.000 pero en el sentido de que bueno Keystarter es más un proyecto nosotros nuestros mecenas el que apoya un proyecto dentro de Lanzanore dentro de una plataforma española es español es de lengua en castellano puede ser también de Latinoamérica pero Keystarter la mayoría de los estos no son los Estados Unidos no son los apoyos Estados Unidos es un apoyo en todo el mundo de ahí que se abran en ese sentido muchos más estos no es lo mismo un producto que estamos hablando que es hacer jabón con aceite usado a inventar a inventar una consola de videojuegos como Jun o productos electrónicos que los gadgets que tienen muchísimo más sentido o un videojuego que tiene un montón de fan detrás ¿en esa propuesta falla en que tú crees el producto o la cantidad que está pidiendo? o sea si pide 50.000 euros o 40.000 o 30.000 en un producto que tenga sentido o que la gente se lo pueda creer más vamos a ver en el mercado español ten en cuenta que estamos hablando de que estás haciendo un periodo de 30 40 días el mercado español no tiene la fuerza para comprarte un producto hemos conseguido proyectos de 30.000 de 50.000 de 120.000 euros y como de 135.000 euros hemos cerrado proyectos de esa envergadura pero nosotros lo que recomendamos para esto es aproximadamente una media entre 4.000 y 6.000 euros en el sentido de que no el número de habitantes la implicación del comercio electrónico en España no podemos pues en España se ha aplicado un factor de reducción de 10 en Instagram Facebook pagó mil millones por ello y en España nos han vendido empresas de internet por más de 100 millones entonces primero aplica un factor de reducción de 10 y luego aplica el tema del producto pero ya has visto proyectos españoles financiados a nivel internacional que sí que han conseguido cientos de miles vamos a seguir tiene muchas preguntas por allí había una ni ayudar a definir un poco toda la fase de producción la fase de venta y otra serie de cosas pues yo creo que tienen sentido las verticales pero bueno que también tiene sentido yo incluso sigo teniendo con las cifras que hay en el sector sigo teniendo dudas de si realmente hace falta 60 plataformas de crowdfunding o 50 plataformas en España y demás y el tema de la YoSAP no primero no está del todo que yo sepa aprobada y segundo espero que si llega a España sea para bien porque muchas veces me da miedo que estas cosas sean para mal ¿no? sabéis que ahora hay por ejemplo un riesgo importante con todo lo que tiene que ver con el consumo colaborativo de que se está preparando una ley que podría ir en contra de por ejemplo los alquileres vacacionales o intercambios económicos entre personas y otra serie de cuestiones entonces el consumo colaborativo tiene ese riesgo y el crowdfunding podría ir en esa línea ¿no? hay una ahí yo creo que también hay noticias positivas ¿no? en la primera plataforma de peer-to-peer lending que hay en España que se llama Comunitai está autorizada por el gobierno por así decirlo para operar de manera excepcional el modelo de peer-to-peer lending no está aprobado como por ley pero está aprobada lo que es la plataforma si el gobierno se pusiera a regular esto lo que esperamos y entendemos es que lo hiciera de manera particular y no intentara sacar una ley al respecto porque entonces probablemente sería para mal a ver ella primero y hola felicidades a los dos por estas exposiciones tenía tres preguntas pero son muy ingresas en primer lugar al ejemplo del jabón otra vez me cabe la posibilidad si presento planteo mi proyecto con unos iniciales 5.000 euros luego volver a presentarlo si es un ¿puedo presentar un proyecto tantas veces como yo que sí? no o sea sin exagerar no pero en mejorándolo si puedo volver a presentarlo si no y hemos tenido casos o sea primeros casos temporales de proyectos de ONG que son anuales y cada año lo están sacando con nosotros revistas que además y una revista de Naukas ahora se llama de ciencia han conseguido 40.000 euros en cada revista y van sacando todos los números con nosotros o en el caso de que hemos tenido videojuegos o documentales que han salido el documental con nosotros ahora la comercialización el doblaje y el lanzamiento para Estados Unidos otra vez y quieren sacar una tercera vez que sí que se pueden dar en fases la segunda pregunta era yo sé que el grupo parlamentario Jatela va a presentar una PNL una iniciativa una proposición de ley para regular el crowdfunding pero solo estrictamente en el ámbito cultural yo supongo que una de las ideas de esta iniciativa es también acotar el posible fraude o sea garantizar al mecena que recibe lo que realmente le está proponiendo el creador el ideador vosotros ¿cómo lo hacéis en Lanzanos para prevenir que los fetas se oponen? vamos a ver no se ha dado todavía en España no se ha dado ningún caso en Estados Unidos el año pasado por ejemplo creo que se dio solo uno en el sentido de que el dinero que pides también te apoya en tu familia tus amigos no es solo gente de fuera así que en el sentido no hay no hay no hay excesivo causa de posible fraude por supuesto que lo existe en el momento que son pagos Paypal y Visa se pueden cancelar de una manera sencilla en los siguientes seis meses Visa te permite cancelar pagos Paypal y Paypal igual o sea Visa te deja hacer pagos y Paypal igual te permiten cancelarlos así que si hubiese algo que a los cinco meses ve que que es un que ha sido un engaño o que han querido sacar el dinero y se lo han gastado y que no lo han usado para ello o que pobrecito que le haya pasado algo se haya tenido que vivir a otro país y no haya podido terminar el proyecto cualquier cosa si que hay hay maneras de poder devolvérselo a los mecenas aunque tampoco estamos al 100% de todas formas también hay tendencia a asegurar el modelo por ejemplo en consumo colaborativo se están contratando seguros en Airbnb por ejemplo que ha habido algún escándalo de que has alquilado tu casa y te la han destrozado por así decirlo que también los medios intentan también potenciar en este sentido pues se soluciona poniendo un seguro entonces entiendo que las plataformas del crowdfunding también acabarán incluyendo dentro de su funcionamiento seguros para prevenir ese tipo de cosas ¿no pensaba que hay que hacer un contrato privado como una especie de contrato privado entre el creador y la... no bueno en el sentido el este pero si aceptas las condiciones de uso aceptas que tienes que darle la recompensa que es obligatorio pero es de cuenta que actuamos como entidad de pago en verdad que por ejemplo el tema de facturas tienen que ir directos los mecenas con el autor del proyecto nosotros no participamos nosotros facturamos nuestra comisión en el sentido de que si es una ONG y alguien la ha apoyado con 200 euros puede solicitar el mecenas y directamente el autor del proyecto que es la ONG va a enviar un papel para poder de grabación fiscal de ese dinero y si es un mecenas normal si esto no lo he dicho si la recompensa es física poner IVA si es un agradecimiento donación que no está regulado todavía el crowdfunding pero la manera mejor de hacerlo es así no intentáis poner todo como sea donación porque has dado algo a cambio si das algo a cambio tu IVA y tu facturita y si no como donación yo quería contaros una anécdota relacionada con EOI y con Lanzanos que probablemente ninguno de los dos conocéis yo soy David Pérez soy profesor de marketing conoceréis a Carlos Herbaz que estuvo en los primeros momentos de Lanzanos que ahora no está que está de boda propia en Italia de viaje de novios el nombre de Lanzanos y los primeros pasos salen de una tutoría de un curso que Carlos Herbaz hace en Ciudad Real con EOI y esa tutoría la hace conmigo y el nombre de Lanzanos sale en esa misma teníamos la idea pero no teníamos el nombre de esta o sea que lo hizo Carlos sale el nombre de Lanzanos y a partir de ahí lo podéis decir a Carlos cuando queréis no lo sabía exactamente para que veáis que hay una implicación que al final la academia y la ciencia se unen en algún momento ¿no? muy bien gracias cuanta pregunta a ver es el que lo ha levantado ¿nos podrías detallar un poco más lo que habéis hecho con Universia y Google? hemos cerrado un Cobrandel hemos preparado una página web propia con un dominio suyo donde la tecnología es nuestra todo es nuestro pero el diseño se parece a ellos y en el caso de Universia por ejemplo repartimos los beneficios el 5% 2,5 se lleva Universia y 2,5 nosotros y lo que hacemos lo que hace Universia es tener una labor muy activa de conseguir proyectos de universitarios y de investigación y con Bubo como es la primera autoeditora de libros hemos considerado que es genial que una persona que se autoedite el libro también se lo autofinance por crowdfunding así que cualquiera con solo dar un botón cualquier usuario cualquier escritor de Bubo con solo dar un botón puede subir el proyecto al crowdfunding de Bubo que es parte nuestra Has comentado que fundamentalmente la gente que entra a apoyar los proyectos es española y has dicho que algunos latinoamericanos por un lado la pregunta es que porcentaje de gente de España si lo sabéis o si no así ha debatado y luego que vuestros planes de expansión eran México Chile Brasil Portugal Portugal el hecho de unir toda la comunidad de habla hispana que en Estados Unidos calcula que son 40 millones de personas en una sola plataforma de habla hispana que pueda ser Lanzanos ¿lo veis complicado? ¿o creéis que es mejor ir abriendo Tiene una cosa el crowdfunding me ha quedado con ganas de contestar a él antes cuando ha dicho sobre las verticales tiene una cosa el crowdfunding que no importa la masa crítica de la propia plataforma o sea ahora mismo creo mañana una plataforma y perdón el ejemplo Biffbal va a grabar el disco con esa plataforma va a conseguir la misma recaudación que si la graba con esa a que la grabe con Lanzanos a que la grabe con Keystarter la plataforma no da la fuerza en ese sentido de ahí que no que y hay que tener una labor muy comercial muy muy enseñar sobre todo a instituciones a empresas universidades lo que es el crowdfunding y eso es algo que todavía no lo conoce mucha gente de ahí que al principio tienen que ser pequeñas todo se graba en Lanzanos.com todo va a estar dentro de Lanzanos.com todos los proyectos de México de Chile de Portugal van a ir dentro de Lanzanos.com ¿qué porcentaje tenéis ahora ahora mismo depende es que tenemos un 20% de proyectos que nos vienen de Latinoamérica de ahí que el proyecto que viene de Latinoamérica el 80% es de Latinoamérica y el 20% del Este y si no es un 10% el proyecto español es un 10% que apoyan de Latinoamérica luego hay que tener que pensar otra cosa más el tema de pagos en Latinoamérica Colombia tienen un 35% de personas de cuenta bancaria hemos preparado unos sistemas de pagos allí que van imprimiendo un papel y ir al kiosco a pagarlos pero es que tienen mayores comisiones que nosotros mismos estamos hablando de un 6% de comisiones cuando nosotros es un 5% y aquí en España un TPV es un 0,9% por eso también ese sentido es difícil en relación a lo que ha comentado ahora mi compañero has dicho que no importa la masa pero relacionado de las jarras de jabón sí que has dicho que este parte era muy importante porque al fin y al cabo abarcaba más población entonces es la manera de cuenta que es que muchas veces casi siempre hablo de Lanzanos en tema cultural en tema cultural si quieres un grupo de música un libro una película es el mercado español da exactamente igual el resto un proyecto mira hemos tenido varios casos que han sacado el proyecto en Kiestat y con nosotros en videojuegos han sacado el mismo dinero por un lado que por otro si es con Kiestat no hay ningún problema en España sería absurdo sería absurdo tener un proyecto que he hablado en Bercam y en Lanzanos porque la labor de comunicación es la tuya el tema el tema de lo que hablas de que sí tienes toda la razón y me he podido contradecir pero también estamos hablando de que es que lo he querido hablar mucho del tema cultural el tema de jabones no es una cosa de un punto de vista viral que en Kiestartel tú entras a la plataforma y no ves todos los proyectos y las visitas que mandas tú a Kiestartel a las que recibes Kiestartel directamente está en 75-25 es que me gustan mucho los datos y siempre los miro mucho o sea el 75% de las visitas las mandas tú y el 25% entran directamente de ahí por eso he querido decir que lo importante no es la plataforma sino tú hombre y el tema comercial el comercio electrónico en Estados Unidos el porcentaje de personas que pagan con tarjeta de crédito que compran algo por internet es infinitamente superior el número de habitantes es también por 10 el número incluso de grabaciones fiscales tiene 20.000 ventajas en ese sentido y luego la otra pregunta que quería deciros es de los filtros de cara a Tio Funding habéis hablado de que en el tema final pues les acabaron comprando a la empresa y claro eso no se repartió entre los mecenas pero no me ha quedado muy claro que filtros se han hecho a raíz de eso tanto para el TRE porque es una plataforma al fin y al cabo de publicidad y de estudio de mercado fabulosa para cualquier empresa porque le pueden testar el producto antes de lanzarlo al mercado con lo cual ahí puede entrar en juego empresas que tengan económicamente ese empuje por sí mismas pero que se quieran aprovechar del caos a mí y luego también en el post en el sentido de de que luego digan ah vale ahora ya he sacado un beneficio y puedo vender mi empresa pues eso especular eso es tan nuevo es que es de la semana pasada que ahora se está debatiendo sobre ello supongo que si eso pasa de manera recurrente imagínate que Instagram se hubiera financiado en Kickstarter y luego lo venden por mil millones pues desde luego sería un escándalo entre comillas que unos tíos han llevado me parece que se han llevado 300 millones en metálico y en realidad lo financiaron gracias a la gente yo creo que eso es algo que todavía está por ver y no ha dado tiempo a comprobar entonces con el tiempo lo veremos pero que cada vez o sea yo lo que quería transmitir era que cada vez veremos más como empresas se financian a través del crowdfunding y habrá que encontrar un modelo para repartir en lo que la opción que existe ahora mismo son las cuentas en participación acceso a los beneficios pero no acceso a que la empresa se venda porque si la empresa se vende tienes que tener acciones de esa empresa y no se pueden vender acciones en esta plataforma ¿pero tú como mecenas no puedes existir? ahora mismo no ahora mismo no ahí está la ética por así decirlo de los de los fundadores de ese proyecto que decidan que una parte de ese dinero el que corresponda a la valoración que tenía la empresa cuando se financió lo van a repartir entre los mecenas eso podría ser una opción ¿y cuando viene una persona con una idea ¿hacéis algún testeo a filtros para ver qué es? porque si que realmente es una persona emprendedora que honesta o sea que no esto no se puede saber es que hay cosas que no podemos saber y lo que has comentado lo otro imagínate un grupo de música que saca su primer disco por crowdfunding y consiguen que los mecenas le hagan hacer su primer disco y es tan bueno que se lo compra una multinacional y se hacen millonarios no puede ir el mecenas a decir oye que yo te pagué tu primer disco que no sé qué incluso Extremo Duro su primer disco el primer disco de Extremo Duro pedía 500 pesetas y daba un vale que luego cuando grabó el disco lo cambiaba por el disco luego no puede decir a Extremo Duro oye que yo fui que te apoyé que también quiero vuelta al este pues es lo mismo en verdad la pregunta es en Lanzanos prestan un servicio de asesoría también entonces esa asesoría también tiene algo que ver con la asesoría del manejo del dinero una vez de esa entrega no 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 por ejemplo nosotros tampoco lo somos así que tampoco en ese sentido le puedo ayudar a un grupo de música ayudamos en alguna cosilla por ejemplo a los escritores sí que los decimos oye si no tenéis editorial iros a Bubo iros a Tal estamos cerrando ofertas con bastantes secciones de música de libros para que le puedan hacer descuentos y puedan ir por un lado para entregar las recompensas pero básicamente asesoramos sobre cómo tienes que presentar el producto del crowdfunding ya está ¿y el dinero se te entrega completo en una bolsa al finalizar? ¿o cómo? lo hacemos por transferencia bancaria por Paypal el dinero los que pagan por Paypal directamente se le envía el dinero Paypal del creador y los que pagan por transferencia bancaria o por tarjeta de crédito se los enviamos cuando termina el proyecto dejamos una semana para los impagos que haya habido y a la semana se los mandamos a todo se los mandamos a todo se los mandamos a una transferencia bancaria y hacemos factura de nuestra comisión solo ¿el resto? yo quería preguntaros si habéis tenido algún caso de algún proyecto que no habéis podido sacar en una plataforma porque no se ha encontrado una contraprestación quiero decir estoy pensando por ejemplo en empresas de base tecnológica y no solamente no estoy hablando de la STIC estoy hablando por ejemplo de biomedicina o de nanotecnología en las que no hay un producto concreto que sea de preventa quiero decir que sea una empresa más de elaborar o de seguir todo un proceso y que al final no va a haber algo que se le va a dar al merecido es una espina clavada no en el sentido de que por ejemplo hemos tenido proyectos del CSIC de una ampliación de maquinaria para un proyecto sobre el Alzheimer que las recompensas es y te enseñan las instalaciones te enseñan lo que están haciendo te mandan una carta a los investigadores puedes ir a escenas con un investigador con un investigador hemos tenido proyectos de una calculadora científica que era para presentarse un concurso y era una calculadora hecha con células vivas pues le invitaban a los mecenas que más habían apoyado pues los invitaban a una cena y una presentación los invitaban al concurso que iban a ir se puede hacer eso pero en ese sentido y han funcionado estos proyectos que estoy hablando han conseguido el dinero el computador biológico consiguió casi 7000 euros y el Ministerio de Educación al verlo dentro de Lanzanos le puso otros 7000 hemos tenido casos también de cine que no sé que también una web serie malviviendo que por nosotros están en TNT que lo vieron vieron que pedían dinero malviviendo vieron lo que esto y les hizo una oferta TNT y ahora se está emitiendo ahí también te da una visibilidad tienes esa ventaja pero si solo buscas la solidaridad solo buscas cosas de agradecimiento es más difícil conseguirlo es que no le podemos dar comisión y porcentaje de beneficios es una cosa todavía un poco rara es un poco rara que hagas un contrato privado entre este y que luego le repartas un beneficio de qué es difícil se está intentando por ahí se está intentando por ahí es una base de verdaderamente financiación no una venta con pago anticipado sino la película de inversores de verdad la película del Comunauta los 135.000 euros la recompensa donde de verdad sacaron dinero es que a partir de un millón de euros de beneficio es un 0, algo por ciento para los estos que sí que hay con reparte de beneficios y que han funcionado y el Comunauta es el claro ejemplo que han conseguido en total más de 400.000 euros y casi todo es con un contrato privado para reparte de beneficios lo que todavía no es algo que se haga mucho aunque se han dado casos yo creo que tenemos que esperar a ver qué pasa en Estados Unidos en Estados Unidos está mucho más avanzado hay un mercado gris por ejemplo para inversión en empresas tecnológicas innovadoras antes de que salgan en la bolsa y hay gente comprando y vendiendo acciones entre ellos aquí en España ni siquiera tenemos eso o sea que vamos todavía un paso por detrás cuando en Estados Unidos empiecen a financiar el próximo Facebook que se financie en crowdfunding pues veremos cuál es la modalidad que utilizan y cómo lo plantean hay que esperar bueno a ver ¿cuántas preguntas? es un poco ligado lo que usted decía es que estoy viendo que en el tema de Kickstarter o lanzamos las plataformas que existen aquí está muy bien para proyectos de índole cultural y Kickstarter sí que es para proyectos de fabricación unas cosas concretas de base principalmente tecnológica bueno el tema del tema del iPhone la base de iPhone otros sistemas pero para una empresa que va a desarrollar un servicio y necesita por ejemplo 50.000 euros el tema de la recompensa que lo habéis puesto como ejemplo es que es muy difícil de poner y de identificar o sea ya no estamos en un proyecto biotecnológico sino un pequeño una empresa de hosting por ejemplo de alojamiento web o de por ejemplo por ejemplo o una empresa que quiere comercializar con una serie de cosas y que va a dar un servicio de asesoramiento a una serie de clientes que necesita desarrollar una web necesita desarrollar una serie de aspectos que necesita 50.000 euros para meterme ahí no podemos enfocar la pre-venta tenemos que enfocar lo del reparto de beneficios pero todavía estamos todavía está bastante verde en ese sentido tenemos 5 minutos así que vamos rápido él y quien había levantado más por allí y aquella y ya al final vale ya no levanté si querías saber si hay algún tipo de fecha límite para terminar el proyecto siempre se dice en el contrato que el contrato online que firmas el autor del proyecto con nosotros son 6 meses ha habido casos que se nos ha alargado o por ejemplo con Monauta que la estrenan la semana que viene y llevan pidiendo dinero 3 años no, en verdad no por ejemplo la consola de la consola de Android que ha salido en Keystart que ha conseguido 8 millones de dólares ha salido con 4 meses de retraso siempre siempre hay retrasos en ese sentido no hay ninguna no hay ninguna pega ¿recomendáis si se suele proteger un proyecto a través de una patente antes de colgarlo o en la red yo no lo recomiendo no, ni yo las ideas son las ideas son ideas ¿qué te cuenta que enseñas todo tu producto le tienes que vender le tienes que pre-vender casi siempre ¿lo puedes pre-vender pero protege no lo haces? ¿y luego cómo te protege? bueno a ver vamos a hablar pero luego ¿cómo te protege si te copian? o sea que lo de copiar poquita protección tiene lo mejor que te puede pasar es que te copien en este tipo de cosas de todas formas eso tiene mucha discusión dos preguntas la primera ¿qué tipo de colaboración hay entre vosotros empresas de crowdsourcing pensando un poco en el futuro de crowdsourcing en España ¿qué tipo de colaboración hay por ejemplo con un goteo o con otras plataformas? ¿tenéis algún tipo de asociación de las? no, no hay asociación hay algunos blogs que al no estar relacionados con nadie actúan un poquito de unión y por ejemplo estamos haciendo una plataforma que llamamos crowdfunding se la han presentado en el gobierno para el tema de legislar el crowdfunding y participamos y firmamos todas tengo cuenta que muchísimas charlas coincidimos y me llevo genial con todos estoy encantado pero sí nos conocemos pero ya está no hay asociación y hay nada es muy nuevo todo y la segunda es de toda esa experiencia podría comentar la que te ha hecho más feliz en temas de proyectos en tu plataforma el proyecto que más me ha gustado pues cuando el computador biológico el que he comentado antes fue de los que me gustaron fueron unos chicos que querían presentarse a un concurso del MIT en Estados Unidos y quedaron terceros allí consiguieron el dinero encima nos llamó el ministerio diciendo que les había gustado mucho la idea que iban a dar el mismo dinero que se apoyase en el proyecto y para mí es de los proyectos que me han gustado pero bueno es que tampoco eso es mucho si no puedo bueno pues terminamos nos hemos llevado dos horas por delante pero espero que lo hayamos aprovechado todos muchas gracias aplausos 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 aplausos